Como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué. Cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti, a tu carro, a tu casa y a tu familia. Porque tú no sabes, tú no sabes cuando hay un rayo, una coleada, un accidente. Nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al Señor, al Arcaje Miguel y a la espada poderosa. Pero los accidentes ocurren y para eso está nuestra gente de Arroba del Toro Insurance. Ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes. Te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir. Y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos. Así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com Entra en su página web y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé que te aseguraras. No, 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 yo no entiendo. Antes uno no sabía quién estaba llamando y uno atendía. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Quién será? Y la gente que decía quién es. No, ¿con quién desea hablar? Atrevidos, falta de respeto. ¿Con quién desea hablar? Ah, no, estoy llamando porque voy a hablar con tu mamá. No, ¿y quién sabe yo quién soy? ¿Yo sabe yo quién soy? No, yo sé que tú eres el libro Irene. Ah, verga, pues. O sea, uno, ¿sabes? Uno hablaba con gente desconocida por teléfono. Uno, ahora nada. A todo era FaceTime. FaceTime. Dígame, cuando uno está en un show y la gente está haciendo FaceTime y una mujer con unos rollos acostada viendo el concierto. Y la hija, mira mamá. Y la señora, y uno la está viendo a veces, ponen la cámara para acá y uno está detrás de ella y uno está viendo a la señora la celulita y señora echa, en esa cama bien echaota. O sea, haciéndose como el que no veo un coño y la hija viendo el concierto grabándolo todo. Ya la gente no disfruta como antes. Como antes, los conciertos que uno tiene grabados en la memoria. No, tú lo que tienes grabado es la imagen del celular porque tú estás grabando todo el puto concierto y me incluyo. O sea, yo no es que soy especial. Pero yo me acuerdo cuando uno vive a los conciertos, uno se quedaba con la imagen del concierto. Con el tipo, la palabra, lo que decía, el momento, lo que tú sentiste, que es muy diferente a lo que tú grabaste. Pero eso es una cosa muy importante. Lo que tú grabaste, lo grabaste. Pero lo que tú sentiste en ese momento, cuando salió el artista y gritó, ¡Hello Caracas! Ah, bueno, y a tú te le... Dijo Caracas, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde? ¿Sabe quiénes somos? ¿Sabe quiénes somos? Yo me acuerdo mi primer concierto con San Rosas en Caracas, ¡Cállate! Cuando ese señor salió a escena y dijo, ¡Ay, Caracas! Bueno, yo me desmayé, ¡Ah, ah, ah! ¿Sabe hablar español? Dijo Caracas. Eso no lo dedicó a nosotros. O sea, uno, lo que tú sentiste... Imagínate, yo lo decía al otro día una amiga, imagínate que nosotros hubiésemos tenido un Instagram cuando estábamos carajitos. ¡Ay! Los viajes a Margarita, ¡Cállate! Eso sí era locura. No la huevona que ahora hacen que se meten una pastilla. Eso sí era locura, colearse en una discoteca, fingir otra edad. No, no. Y nosotros no teníamos cédula falsa. Teníamos que no, que yo soy un tipo, yo puedo pasar. Y te pasaban como coleado con gente. Y el que atire, no, él está en el grupo. Vamos, 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 vamos. Pase, pase, pase. O sea, cuando íbamos en Margarita en el ferry, lo que pasaba. Imagínate, nosotros contáramos en un live, en un ferry. Bien, eso era más divertido que todo lo que hacen los carajitos en este momento, a esta edad. Que es como una pajudez. Vive encerrado en ese cuarto, haciendo no sé qué coño, la madre grabándose y mandando. Nosotros vivíamos la vida de verdad, la real, la de la que ocurre, lo que ocurre afuera, el contacto con el humano. Uno sabía pedir su empanada, su malta, uno sabía que la malta caliente hacía aborto. ¿Qué es esto? Allá atrás, ellos se tocan en su parte, se tocan aquí, empiezan a dar los botones. Se ponen, o toman yaguaca, no sé qué hacen allá atrás. O se metieron un cepillo. Se metieron un cepillo. Están de los nervios, yo no sé qué les pasa a esos muchachos. Ay, mira, antes que se me olvide, el 27, en mi país se celebra el Día del Periodista. Felicidades a todos los periodistas. Aquí está Manahlejanda Requena. Gran periodista venezolana. Felicidades periodistas. El Día del Periodista en Venezuela era súper chévere porque todo el mundo se rascaba en los medios de comunicación. La gente iba a una fiesta que se hacía en el Nacional, que quedaba ahí en, bueno, primero fue en el centro, lo hacían en el Hilton. Lo hacían en Hilton hace muchos años y después lo mudaron a los dos caminos, a una. Esto está hablando de cosas de chistes internos, muchachos, mis amigos de otros, de nacionalidad. Pero lo hacían en, digamos, una fiesta muy grande que hacía el periódico, uno de los periódicos más importantes, hacía una fiesta. Y entonces el encuentro de todo el mundo con todo el mundo, y todo el mundo se rascaba. Todo el mundo iba en saco y todo el mundo se borró, al lado de la tarde todo el mundo estaba allá, que no sabía dónde estaba. Y la celebración era increíble. Aquí no se celebra el Día del Periodista. Aquí es, mamate un huevo y arranca pa' tu casa. Traje tres videos para la celebración del Día del Periodista. Me parece importante ponerlo. Grandes periodistas que hacen su cobertura y pasan las cosas que pasan. Vamos a poner el primero que descubrió. Bueno, hizo un gran descubrimiento. Ponme el video, por favor. Mira esto. En donde, por ahí de las 3.05 de la tarde se cayó un árbol, en la acera del lado derecho. Ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y ese coche afectado para el dueño de la placa MXN 3392. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Le cayó a mi coche. Así me está recibiendo en 2020. Ya están trabajando. Lo están haciendo, entiendo que en todo el municipio me estaban reportando dos autos más afectados en la colonia Independencia. Tengo también a otra periodista que forma parte de las cadenas del gobierno que no sabe usar tacón y hablar seguido. O sea, o usa tacón o habla. Ponme el video, por favor. Me encanta, me encanta como rodó. Me encanta, me encanta. O sea, pero es que de verdad no colaboran. No colaboran para nada. De verdad. No, esto es increíble. Mira, la semana, esta semana pasada, esto no lo conversé, pero es un tema importante que ocurrió. Lo que pasó en Rusia. Yo creo que en Rusia casi hubo un golpe de Estado. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Hubo un levantamiento de este otro que parece que es un mercenario del gobierno, pero a mí no me importa. A mí no me importa, ya no me importa nada. Yo puse un tuit que decía, me encantan los golpes de Estado con final feliz. Y entonces todo el mundo empezó, o sea, que tú apoyaste el golpe. ¡Ah, anda a mamar! O sea, estoy diciendo con final feliz, chico. O sea, este... Porque ¿sabes qué, coño? Putin es el nuevo Darth Vader de esta época. Este hijo de puta nos tiene a todos en... Yo ahorita estuve en España y de España volé dos días. Fuimos a Berlín a ver la sala que vamos a presentar en noviembre. Y a firmar el contrato y toda la vaina de la función que vamos a hacer en Berlín allí en noviembre. Entonces, muy bonito el lugar, gracias. Entonces, cuando estábamos en el avión, además el piloto, ¿para qué nos dice? ¿Para qué nos dice eso? Porque además, ¿qué uno va a hacer allá ahí? Dice, el vuelo debería ser dos horas y media, pero se está tardando tres horas diez, porque tenemos que hacer unos movimientos, tenemos que alejarnos, porque está la OTAN haciendo otros movimientos. Y uno entra en el avión. Ah, bueno. ¿Qué quieres que hagamos? Hacemos una coreografía, hacemos un TikTok, ¿qué hacemos? Hacemos señas por la ventana, o sea, tú, qué nervios. Y yo llegué a Alemania diciéndole a toda la gente que yo hablaba, la gente de hotel, miren, la OTAN está cerca. Mira, corran. Que después no quede que uno no le dijo, ¡corran, corran! Mira que esta ciudad se ha vivido de todo aquí. Incluso es que en Berlín, mi amor, en Berlín lo que te falta es que te veas un perro, porque te ha pasado, ahí ha pasado de todo, de todo, de todo. Los nazis, la vaina, el muro, la gente corriendo, la gente bomba, bomba. O sea, corre, corre, corre. Qué angustia, la gente es flaquita. ¿Cómo no va a ser flaquita? Eso no puede ni comer una angustia, una tristeza, un pego, una vaina. O sea, esa gente hace, ¡uh, corre! O sea, eso en Berlín es muy triste. O sea, muy jodido, muy jodido, muy jodido. Pero ocurrió lo que casi tumban a este tipo. Entraron unas tanquetas, pusieron unas grabaciones. Estaban, estaban, los rusos estaban muy nerviosos. Que parece que el tipo lo amenazó. Y entonces la vaina se calmó porque le ofrecieron una plata al tipo y se fueron para el carajo. Pero me gustó, me gustó que queda demostrado ante el mundo que el tipo no maneja Rusia como lo dice. O sea, que nos dicen que tenemos gran poder. Un coño, nada. No han podido ni con Ucrania, que es un país que nos joda. O sea, eso es como Barlovento. O sea, una cosa pequeña y una cosa, no sé, como la Guyana inglesa. O sea, una cosa que no tiene gran poder. Y ahí han estado los ucranianos arrechos. No jodas. Eso sí, ucranianos nos agarran un momento ucraniano. La gente resistente y arrecha. Increíble, los ucranianos. Ojalá esta guerra se acabe pronto porque esto no se puede, o sea, no se puede creer que nosotros en esta época, chicos, en el 2023, una vaina que uno tenía que estar más bien preocupado por otra cosa, por la salud, por el futuro, por las vacas, por no sé, por la gente que se mete cepillo, cualquier cosa. No por eso, por una guerra, por una división. No, no, no debería pasar eso. Y pasa y uno no entiende nada y no hay manera de apagar ese peo y esa gente peleándose y esa gente ucraniana sufriendo. Yo no entiendo. Pero ojalá, ojalá, ojalá lo tumben al mamagüevo ese. Ojalá, señor, ten piedad. O sea, que por lo menos pase algo. Y eso, ah, que es ruso. ¿Qué pasó? Ah, se va a sacar cepillo. No, yo no creo. Mira como, niña, por favor, tienes que... Se descontroló. Voy. Ajá. Tengo una monja en Venezuela. ¿Sabes qué? La iglesia... Yo tengo mi crítica con la iglesia. La iglesia debería dejar que la gente se casara. A mí me encantaría ir a una boda de una monja, por ejemplo. O que, por ejemplo, su armaría se haga las tetas. Y mira cómo me quedaron. Yo tenía las tetas caídas, caídas. Por tanto, rezar. Estaba muy caída. Muy deprimidita. Pero me hice las tetas y me eché un novio y me estoy casando. Qué chévere, señor María. Y cuando es la boda, yo quiero ir para la... O sea, deberían casarse. Y los curas también, para que dejen de joder. Pero, no sé, la iglesia tiene esa vaina muy mala. Y las monjas también tienen su vida. Y los curas también. Y fíjate tú, una monja rompe las redes bailando con estudiantes al ritmo de tambores. Ponme las monjas. Claro, es que necesitamos que las monjas se liberen. Ponme las monjas. Mira qué bonito el video. Ponme, ponme. Ando, 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 ando. Ando. ¡Vámono! La monja también Tiene derecho a amar Amar Porque la gente Tú sabes que yo Tú le dices Pero tú no tienes Pasión No, yo me casé con el señor Y el señor allá arriba Viendo para abajo Diciendo Yo no me casé contigo Disculpa Tú estás alucinada Estás alucinada Es así Mira, parece que la tía Madonna Está pachuchita Está La encontraron Que no te Dice que no Sin respuesta Tenía muchas preguntas Y no tenían respuesta Se la llevaron a un hospital Pero bueno Después de que lo que todo se ha hecho Que parece Ahí yo no sé qué parece Pero parece de la guerra de las galaxias No sé qué personaje darle Pero parece un personaje de la guerra de las galaxias Tú dices Muchacha Hay que controlarse Yo entiendo Que el paso del tiempo Que a la gente le gusta a veces rugada Que a la gente le gusta a veces Como tú te veías A los 35 años Los 35 años pasa Y no pasa nada No pasa nada El que te va a querer Te va a querer Y punto Se acabó Pero ese peo de tenerla Ella quiere ser Cher Pero Cher es galáctica Cher yo no sé Cher es de otro planeta Cher hizo un pacto No sé qué coño Se congela en la noche Yo no sé qué hace Yo no sé qué hace Pero Cher tiene 153 Cher vino con los colonizadores Yo creo que Cher vino De Gran Bretaña En la primera emigración O sea Pero está increíble Pero bueno Eso es ella Luego Madonna no Y Madonna Que estaba muy bien Se ha puesto de todo Como las mujeres divorciadas Se ponen Se ponen Se ponen Y luego te dicen ¿Tú crees que me veo rara? Y una que No No Un poquito O sea Una cosita Te pusiste algunos labios ¿No? Que estás botando Baba por lado y lado ¿No? Ponen la jeta Cher Que parece que me irán En moto Cher O sea Muchachas control Yo entiendo Un botox Un momento Un momento de ácido Y la uriónico ¿Me entiendes? O sea Una cosita Un cariño Un facial Una Pero metese Ponme la foto Mírame Eso es una cosa Que no está Escrita en la Biblia Ponme la foto de Madonna Están dormidos Ahí está O sea Mira eso Una cosa que no ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Madonna? Ahí me dicen Mira Va Madonna pasando ¿Quién? No se reconoce No está más No es No es el pasaporte Ya perdió el pasaporte No tiene que hacerse otra foto O sea La tía Madonna está jodida Y Y que no va a hacer la gira Yo compré entrada Que me la regresen Lo tiqué Un fan La gente está de los nervios Un fan Arrojó La ceniza de su madre Al escenario Donde estaba cantando Pink La gente De verdad Perdió el control Ese es el momento Donde ella agarra la bolsa Pensando que era otra cosa Yo creo que ella pensó Que eso era Asex o Neve Para la Para la banquear ropa Y se dio cuenta Que era la mamá De una gente Ponme el video Por favor O sea Imagínate tú Que tú estás cantando A mí A mí me escribió un amigo Cuidado te echan un muerto En el escenario O sea Tú estás cantando Y te tiran una bolsa blanca Tú me imagino Que ella creyó Que era otra cosa De esas que traen por allá En el culo de alguien Y dijeron No es mi mamá Mi mamá Hortensia Hortensia Está ahí Hortensia Contigo La tipa dijo Coño Que vaina con estos fans Chicos O sea Que va a hacer usted Lanzándole a la señora Hortensia En el escenario De esa señora De verdad Que la gente No tiene respeto No, no, no Amigos Si usted sufre de rinitis Colitis Gastritis Cualquier itis Que le esté amargando la vida Yo le recomiendo Los mejores productos De arroba Jessica Weldes Ellos tienen sobre todo Un caballito de batalla Que es la cúrcuma Mira Esto es de la cúrcuma De nuestra tierra Allá de Venezuela Que la fabrican Completamente orgánica Chicos Que te llega aquí A los Estados Unidos En esta cajita Mágica Y usted se hace Dos test Uno en la mañana O en la tarde Y usted va a empezar a ver Cómo se desinflama Cómo pierde peso Que es lo más importante En este año Porque queremos un cuerpo nuevo Un cuerpo para el verano Entonces Arroba Jessica Weldes Que usted va a tener Un producto increíble En su mano Lo tiene en té Y lo tiene en cápsula Qué más te puede ofrecer Para que tú estés Brillando y triunfal En el 2023 Arroba Jessica Weldes Síguela ya Para que tengas Un cuerpo De playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!